Hey, Trujillo, ya no hace falta decir mi nombre, me conoce el lambón, yo soy el que te está pasando el rolo, adria tu compañía, Lolo, dile que controles la lengua, que se ubiquen, que llegue yo, va. Vida tu sol, cuéntalo qué pasó en Jara, cuando yo estaba en Tarima, por aquello no te vi la cara, se suponía que tú cantaras, pero viste a mi mar, anda haciendo baila cabana, te controco el gorila, así que siéntate, siéntate, soy tu pa y en esto negro, y en esta tarde, y en esta tarde, en el medio para un muévete, si no te sale, muévete. Te compro con el gorila, así que siéntate Yo soy tu paya en alto negro, oriente Si atajen el medio para un muérete Si no te sales, muérete De cuando aquí te atiene hecho el pecho de hierro Llevo el más perro, yo lo mato y te lo entiero Yo en la cintura cargo un fierro Tauro un 44 que me llega el mamero Aldo ronquete caballo siendo un simple votro Si tú y tu compañía mamás con la de nosotros En la tinta yo tengo un monstruo Sigue jodiendo y te secuestro y comete huele el monstruo Tranquilo, rapón, que aquí le trajo un gasto exceso Jugadas sin detestas, promes, puestas en una en mitad en hueso Es fuerte hueso, quizás yo no haga eso Si solamente con letra le estoy reventando el cesto Te compro con el gorila, así que siéntate Yo soy tu paya en alto negro, oriente Si atajen el medio para un muérete Si no te sales, muérete Te compro con el gorila, así que siéntate Yo soy tu paya en alto negro, oriente Si estás en el medio para un muérete Después tú y fuma, se maquilla y se perfuma Carmen Pijete de José Luis de Puma Peso pluma, José Legenda como Montesoma Calma, te voy a bajar la dosis de la tosa Pa' que en tarima no te quede ronco y baby, tal que tosa Dale, vuela mariposa Que te saqué del callejón y aquí te trajo otra más apestosa Y tu vestimenta Que loco eres como una camisa color verde menta ¿Quién de amor tú eres, enicienta? Dale, maravillosa, maravilla, representa Y aguanta, amarrate los pantalones Dime si no te toca de haber ni conversaciones Tú no te metes, enfócate en tus canciones La calle fue el menos que eso, y el propio melón Yo compro con el gorila, así que siéntate Yo soy tu paya en alto negro, oriente La compañía más fuerte de género Si no te salen Los Jedi La compañía más fuerte de género Ya compré Walvo y la máquina de género Yo soy tu paya en alto negro, oriente Si estás en el medio perro, muébete Si no te salen Se te están saliendo los peos, puerco A mí nadie me escribe las canciones Que te quede claro Yo soy la nueva enciclopedia del reggaetón Lambón Que te quede claro Oye, dile a tu jefe Que yo no necesito pon Que en mi guagua caben él Y tú a su compañía Y dile Que ando como el departamento de hacienda Trancando factorías Que me tenga los papel y al día Ok Que te quede claro Lambón Lo que te duele es que el que canta contigo Es mejor que tú Menos frontu y tiene mejor actitud Tú Yo a tu salud puedo dar mucho de gratitud Porque después de este hermano Tú te vas para atrás Y canta con quien tú quieras Que el primer cuerpo prestado Que me tire También va a barrio Ok Oye Yo que tú Me siento En la banca a mirar el juego Lambón Usted está viejo ya Lambón Que un milenio La humanidad Controla en el universo Yo te lo dije Llegué yo al género Llegué yo ¡Monserrate! 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 ¡Monserrate!